Bienvenidos a la gran gala de la fisioterapia madrileña. Bueno, a la vez con estos premios de Cilia Conde, queremos abrir una ventana para que todas y todas vosotras y todos vosotros podáis conocer la realidad de la fisioterapia madrileña. Bueno, y antes de empezar la entrega de premios propiamente dicha, la Junta de Gobierno del Colegio aprobó en su última asamblea designar colegiados de honor a dos compañeros fallecidos recientemente y consideramos que merecen el mayor nuestro cariño y el mayor reconocimiento de nuestra institución por todo lo que nos aportaron. Sería dos compañeros que han sido desde diferentes ángulos una referencia para esta profesión y para esta institución. A lo largo de ocho Juegos Olímpicos y de más de cien competiciones internacionales, Ángel atendió a los principales atletas españoles, favoreciendo que estuvieran en las mejores condiciones para subir al podio y alcanzar medallas para nuestro país. Siempre se distinguió por su defensa de la fisioterapia en momentos en los que era una disciplina naciente, ahí sí que era una disciplina joven, poco conocida, que aún tenía que justificarse. Hoy, gracias a gente como Félix Matías, entre otras personas, es una profesión consolidada. Ella es Monserrat Ruiz Olivares García. Premiar es agradecer, premiar es reconocer, es animar a seguir trabajando. Es un verdadero estímulo para seguir trabajando por una profesión con la que me identifico plenamente. Este premio sirve no solo para seguir motivándome, para seguir ilusionándome por la fisioterapia, seguir aportando, innovando y seguir también contribuyendo a la fisioterapia respiratoria en particular y a la fisioterapia en general. He tenido la suerte siempre de estar rodeado de compañeros tan sumamente preparados que ha sido muy fácil realizar mi trayectoria en la docencia. A mí me llena de ilusión porque la fisioterapia y yo somos un matrimonio que hemos vivido mucho hasta volvernos mayores. Y eso es otra forma de quererse. La fisioterapia, yo no paso un día que no hable con un fisioterapeuta de cualquier lugar de España, lo saben todos. Yo digo que es mi tercera mano. Ellos me han demostrado que el ejercicio es un medicamento. Y hay que recetarlo. Cuando pasamos consulta a un fisio y yo y vemos al enfermo que le has devuelto sus capacidades, la mirada de ese enfermo es indescriptible. No es solamente agradecimiento, que no es bastante, sino amor al trabajo del fisio. Que tenéis que estar orgullosos de vuestra profesión y es verdad, muchas gracias por vuestro hacer, por vuestro saber y por esa implicación en mejorar la calidad de vida y el bienestar de tanta gente con la que trabajáis. Y si me permitís, muchas gracias al colegio. Tenéis un colegio que se posiciona siempre, lógicamente, en la defensa de vuestra profesión, pero siempre están ahí para colaborar en cualquier acción que pueda llevar a mejorar la sociedad. Muchas gracias. Dar las gracias al colegio de fisioterapeutas, no solo por el galardón a nivel personal o el reconocimiento, sino por poner en valor el papel de la fisioterapia en la cooperación internacional y en la ayuda humanitaria. Es un camino que tenemos los fisioterapeutas abierto y que podemos ayudar enormemente. Estoy muy orgullosa de difundir la gran labor de los fisioterapeutas en la televisión pública. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por este premio que recibo con especial ilusión porque llevo seis años dedicándome a la información sanitaria en el informativo de Madrid de Televisión Española. Nosotros en el programa, yo siempre digo que tenemos en Hoy por hoy Madrid todo Madrid en la cabeza y cómo no tener una parte tan importante de Madrid como sois vosotros. Yo siempre cuento que yo no sabía lo que hacía fisioterapeuta más allá de quitarte una contractura o un esguince o lo que haces por futbolistas que parece que se recupera más rápido cuando hay un fisioterapeuta de por medio hasta que lo empecé a escribir sobre salud y también porque yo tengo un hijo con discapacidad, tiene autismo, no tiene nada más a priori mucho que ver con nada físico, pero yo siempre cuento que empezó a gatear gracias a un fisioterapeuta. Empezó a caminar de la mano de un fisioterapeuta y a día de hoy, pues con nueve años sigue yendo a fisioterapeuta y le ayuda muchísimo. Las personas que nos acompañáis habéis mostrado vuestro compromiso desde diferentes ángulos para asegurar el acceso a la mejor calidad de vida posible a las madrileñas y los madrileños. Ese objetivo incluye abrir las puertas a una mayor colaboración de la fisioterapia. Cecilia, enhorabuena por impulsar la creación del que es hoy uno de los colegios profesionales sanitarios más significativos de la Comunidad de Madrid. Llevamos años insistiendo, la fisioterapia es una inversión, no es un gasto y queremos contribuir a un sistema sanitario más eficaz. Como os decía, no venimos solamente a pedir mejoras, tenemos propuestas para superar este reto en beneficio de todas y todos. Los fisioterapeutas no sois solo unas manos sabias que aliviáis el dolor y restauráis el movimiento, sino que además acompañáis y escucháis con pasiva y empáticamente a los pacientes que tratáis. ¡Suscríbete al canal!